¿En serio? ¿Me ha pillado? Vale. ¡Oh, qué buena! ¡Let's go! Ha rentado, que no me ha pillado. Se ha venido conmigo, loco. Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estéis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp. Y cómo funciona el tema del sorteo de RP, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¿Cómo hago para jugar al loli? ¿Seguir viendo tu directo? ¿Dejar el build directo abierto mientras tú juegas? ¿Quitar el sonido a lo mejor? ¿Quitarle la resolución? ¿O del móvil? ¿Ves? Él lo tiene en la otra pantalla. Mientras juega me ve a mí. ¿Ves? Vamos. ¡Que muere! Me mira la cara y ya se alegra. ¡Joder, he muerto! ¡Tame a la puta! Me mira y dice... ¡Joder, qué buena está! Ella se relaja. Tío, me hace mucha gracia la puta skin del brown, tío. Con lo de los poros. Me hace mucha gracia. ¿Qué me hace gracia? Ni a la 4 he llegado, ¿no? No tengo en 3, tío. Así subimos a Mastery 4. Ahora aún. No leen los comentarios de aquí. Si los leo, Jex. ¡Zas! En toda la boca. 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 ¡Toma, ostia! ¡Toma! Tengo un saldo, ¿eh? No, pero... ¿Qué fue eso? Jajaja Ahora, para la armadura, más que nada, que digo, que ahí nos dan... Bueno... Ok, sí, 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 sí. Tengo la guarda ahora. No, no. No pasa mucha manada. No. 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 Es que lo escucho demasiado bien, que asco Imagino que será mejor Siempre hay que quejarte Sí, sí, sí Tengo la ult Sí, le damos a este Tiene la pasiva Lo siento Quédatela esta, quédatela Vale, nice, 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 nice Nice Hey, un besito, Lisa Pásate a Twitch Tienes en la descripción el link Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas, tío Voy a la visión ¿Te imaginas que os cuento por la visión salte y te reviente? Me voy a hacer un crack en esta Vio el teclay, está agotado No me sale bien ni la presión ni los productos Pues cascos, tío Bueno, imagino que habrán La verdad que no sé A lo mejor Tampoco hay Es que son buenos A lo mejor por eso se ha agotado No, fuera de coñas A ver, a mí al menos Ahora ya fuera de coñas Ya no es porque compréis o no Si, los cascos estos Que me regalaron a mí de Giants Son la puta polla Me vinieron bastante bien Porque yo tenía unos cascos rojos Y se los regalé a mi padre Y tal Porque estos son mucho mejores Para cuando te tumbes y tal Se los di Me regalas una Si, los cojones Te regalo un beso si quieres Un besito si te puedes regalar Ya sorteo una Dime Cuando entraste en Giants Sorteaste productos Ah, claro, sí, es verdad Es verdad La gente que pide mucho, tío Cuidado, eh Vale Si vienes A lo mejor se la podemos llegar a hacer Si, aunque Zag está bots Bueno, me está en miedo ahora Vale, a ver No me metas miedo, cabrón Zag está en miedo Ah, qué putada falle eso Tengo la ulti en 5, tío Qué pena Pego muy poco aún, tío No La trampa Espera Os nego, os nego Pego con 3 No pego nada aún No A ver Joder Es que están mirando las habilidades Están mis mierdas, tío No, no, cuidado con la trampa Uma Yo estoy en la dala semana Joder Me ha doliado hasta a mí What the fuck, tío A ver, puede hacer flash Q y eso Pero No, no, no Vamos a llevar las plagas Que eso es Sí, mejor Zorra Me había que elegir entre la derecha e la izquierda Si te aparecen unos cascos buenos van a costar 3 euros Te jode Claro, la calidad te paga No, no, evidentemente Se te quedaría más o menos en 60 y algo Más o menos Ha venido desde base Pues apoya Déjamelo, gordo Al gordo de Zack o al... Te llegaré al corazón Si, ha venido muy... Sí, 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 sí Que el puto blanco parece que no Pero meter, meter Aún no pongo el ward Cuando volvamos a pulsar pongo el ward No, no, no pongas porque hay un pink Seguramente Es que esa no se la suelen esperar La de saltarle a un minion y de repente Uy ¿Qué pasa? En plan What's up? Buena Sí, ese mid Hay que tener cuidadito Me gustaría guardear pero Sabes las intenciones No Lo que voy a hacer es guardear Nada más para acá Para que no El pink no lo detecte Vale, no me deja Cuidado ese Thresh Vale, sale este mid Vale, podemos luchar, yo creo Vale, le da Vale, soy un crack Ahora puede que Thack venga a bot side Sabes mid Guardeo yo que tengo dos wards Sí, nada más Tiene el lente al oráculo Tiene el eco Es por aquí Seguro que la podemos matar rápido Si no tiene Ah, yo tengo todo No, vamos, retirada, retirada Voy a poner el ganchito Te aguanta ahí un poco Un poco la moleda Ok Deja no voy a realizar aquí Cuidado Seguramente esté aquí Sí, es probable Sí, es probable Bueno, Shibana está aquí Podemos luchar Justo No, mierda Oh, la linterna Ven, ven, ven Te salto Uh, buena Ven, 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 ven Oh Fuck El del zack ya Oh, qué putada El prender, el prender, el prender Lo mata Y ahora esto lo mata ¿Ves? El escudo No me lo creo El fucking escudo, tío Vale, salió bastante worth it Hostias, tío Good job Good job, guys Good job Me vas a intentar romper la torre ya Good job, guys Vete a mid, Kaisa A las órdenes Sí, vale, ya se está aquí Ha puesto la línea Farmeate lo de mid Que hay que romperlo ya además Sí, mi amo Así me gusta Perfecto Espero mi beso Un besito GL Un besito muy grande Salud, Ángel Mejor compro el teclado Como tú veas Para gustos colores Vale, a ver Tututum 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 Necesito más corta curaciones Me hace maya espinas Tututuru Aunque bueno, siendo brown Es un poco Pero bueno, así le he jodado también Los básicos a Seth y a Katelyn Y los monquitos a Zack Ah, pero Hay que ir a botlane Joder, no sé Que a gente te dije lo de mí Pero hace media hora No deberías haber cambiado líneas De hecho Yo estoy yendo Pero por detrás Yo creo que se la pueden sacer Tengo la última otra vez Nada, que putada Estaba esperando Está bien, está bien Porque Pac está en bot igualmente Cuidado Ya son Ya puedes correr, amigo Quiero flash Nah Me da que se nos muere Vale, vamos a pulsar esto rápido Que ahí están todos en mid Bueno Allí está acá No Ponte por aquí, anda Ahí te salta Tienen manía ya Guau, esa ulti Loool Que no coja la linterna Vale, sorry Ha sido para que no la cogiera, tío Que mierda Vale, tranquilo Me quería la kill, tío Fuck Nada quería, tío El support soy yo, tío Nice Así me gusta Soy mi support Yo estoy yendo por aquí Estoy, vale Esperamos a alguien A ver si viene alguien Plane a los hijos de puta Vale Pero has comprado J-Wars allí No Pero no creo que haya No sé yo, eh Oye, tú puedes esperar Aquí, por ejemplo A ver A ver si se lo hacemos a alguien Sería divertido Con este Vale, a ver Vale, van los lobos Vamos por aquí No, exacto Es que Pero bueno Le roban los lobos Hostia, no Ya su Hostia, ya su Se nos motiva Voy a farmearle Debo Oye, voy a ir a ella Va, yo si le entro Al orácula aún Joder Oye, mis huevos Ping Oye, cabrona Vete una side lane Nada, voy yo Ya te lo nié Trampa Trampa Nada, mid Mid Metí a mid Tengo que ir a ir a ir a ir a la Hostia Nada, déjala Déjala De canteo Está el bicharrío Nada, todo va a caer Tío, sí Te llegaré al corazón Martín, gracias por seguirme Y Disenberg Un saludo, chicos Buen nombre Y la lenta del oráculo Se me olvida siempre Por fin ¿Vamos por ella? Eh, top Vale, voy yo a top Hay que defender top Aquí sale Drago en 40 Mira, mira TP Dale, dale, dale Y si no tira la torre Es que no me dejaba darle Ay, cabrón No puedo meterme a CC Buah, tío Al final la rompe Joder Mira que metió Más CC Fuck off Sí, sí El Drake El Drake Es alma de más Eh, 7 está muerto Yo creo que podemos Es con ella Y Zack está en top Míralo Dónde está Perfecto Go, go, go Drake, Drake, Drake Drake, Drake Que ya si va nadie Viene puta madre Mi escudo está aquí Para ti Bonitas Lindas palabras No puedo coger la linterna Hostias tú Que haces Cuidao No esperadme Voy y fallo la Q Soy la puta Hostia Jajaja Gastor fat Worthy ¿Veis varón? ¿Este sería el varón? Coño Mira quién está aquí Vení, vení, vení Jajajaja Jajajaja Vamooos Nice ¿Varón? Sí, sí, yo estoy viendo Hay un puto comín Hay un puto comín Pero no viene Shibana No, entonces no Te llegaré al corazón Lul Esa Caitlyn Se caga por nada No Borrán Bueno Me otro que cabe Puto tres, tío Es que me he comido una trampa O algo, creo Debe haber una trampa O algo Pero yo me he quedado quieto Y pum Y ya me ha pillado No la vi, la verdad Pues yo no la he visto Vale ¿Hay algún personaje de LOL Más querido que el Brown? A mí no me gusta Brown Jajajaja Tío Jajajaja Pues a mí no me gusta, tío En plan A ver, no está mal Pero no No Se viene la S Me la suda Porque soy nivel 3 Con Brown Me daba igual Sacar ese o no Y justo en esta partida Va todo bien Y no estoy jugando con un campeón Que te amas de 6 o 7 Puta madre De puta madre Me he pillado La malla de espinas Ahora Hostia puta Buena ulti Irelia Usa bien la JUS Yo no sé nada de aquí Hasta luego chavales Habéis muerto todos ahí Todos Que si te maximizas la E Al final saltas Un huevo No, lo siguiente Vale, a tomar por culo Te llegaré al corazón ¿Eh? No, que Dios lo haces Hijo de puta Está a punto de meterle el prender Pero digo Tampoco es plan Pero bueno, está bien Bueno, si total De verdad No quiero maestría Te llegaré al corazón Gracias por seguirme a Elisa Un besito muy grande Un saludo a Anubis también ¿Por qué ves? Tú ves antes Cogetelas tú Las Venga A3 Hasta luego O puta Vamos de una De una Vale Ese ha explotado Y explot Vete ya El amigo Pum Multi Toma escudo Le he dado Al escudo Mi escudo está aquí Para ti Para nadie más Para ti Así me gusta Joder Me ha hecho fallo Todos los juegos Con la puta Nico Mira que me las trampa Yo Vale Ahí Me ha matado A mí Tiene prender Tiene prender Ostias Joder Del aquí real Voy a Fedear a los minions Que vienen Con el varón Os llevo Una lojeada De minions Están to fit Dame la cuadra Cerda Triple Adiós La cuadra Nah Mira la cuadra Tío Cuás 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 Tengo 4k de ahora Si me lo quedo yo Pues nada tío Que fácil el tutorial Dí 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 Dí